¿Qué es los invertebrados? Quizá ya sepas de tu clase de ciencias naturales que los invertebrados son el grupo más numeroso de animales. Como su propio nombre indica, los invertebrados carecen de eso, de columna vertebral, así como de esqueleto interno. Dentro de los invertebrados encontramos varios grupos, los artrópodos, los moluscos, los gusanos, los equinodermos, las medusas y las esponjas. Vamos a hablar de los moluscos, que son, después de los insectos, los invertebrados más abundantes. ¿Por qué se caracterizan? Por tener un cuerpo blando. Algunos los protegen con una concha externa y otros no. Veamos qué grupos de moluscos hay. Los gasterópodos sí que tienen concha, eso sí, de una sola pieza. Piensa en el caracol. Si son marinos, respiran por branquias, pero si son terrestres, por pulmones. También los identificarás porque sus ojos se encuentran en unas antenas que si ven peligro, se repliegan rápidamente. También los bivalvos tienen concha, pero en este caso, con dos partes. De hecho, eso es lo que significa el nombre, ya que cada parte se llama balba. Los bivalvos viven en el mar, respiran por branquias y normalmente se sujetan a las rocas o a la arena para sobrevivir. Y por último, ya sin concha, los cefalópodos. Su nombre significa pies en la cabeza y eso da muchas pistas de cómo son. Tienen largos tentáculos que nacen justamente de su cabeza. Piensa, por ejemplo, en el calamar. Viven en el mar y respiran por branquias. ¿Sabes ya cómo son los moluscos? Viven en el mar y respiran por branquias. Gracias.